Y hola que tal gente, muy buenas a todos, bienvenidos a lo que es Dragon Ball Z Dokkan Battle Estamos aquí en la batalla conmemorativa de películas, ya hicimos la de Gogeta Ahora vamos con Broly, las condiciones para sacar todas las piedritas son la misma gente Sin ítem, sin Super Memory y obviamente llevando un personaje de cada tipo Tech, Inteligencia, Físico, STR y AGL y el resto lo podemos repetir Vamos a llevar doble Vegetta porque Vegeta es top, 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 top roto, está muy roto Eso es, simplemente Vegeta rotísimo gente, así que vamos a darle, bien, me ha salido bien, bien, bien la jugada Es difícil hacerlo el equipo la verdad de Super Saiyajin sin el Broly porque AGLs, la verdad, uff Y no, no lo digo de forma no irónica, en serio, los AGLs están un poquito lor a culo Porque piensa que el Broly, el Broly si entra en Super Saiyajin Broly, eso es lo bueno que tiene Pero una GL potente Super Saiyajin que te aguante, te tanquea este Broly Se me ocurriría el Gohan, el Gohan puede ser, pero necesita stackear Y si pierdes la guardia te quedas ahí BXD El Goku este que absorbe la Genki Dama, puede ser otra opción A ver, y mira, mira, lo intenté gente, en serio, que lo intenté Con Bardock, Bardock AGL, pero me di cuenta que es una basura de personajes Bardock AGL Y se me pasó, así que, bueno, AGL está un poco complicado gente, la verdad No sé si hay ningún Super Saiyajin o linaje de Vegeta AGL Que pueda ser bastante útil a día de hoy Se me complica bastante pensar en uno Pero, bueno, ya entienden por donde va la cosa O sea, va a ser un poquitinho de eso, de tener suerte aquí también Porque, insisto, ahora hemos tenido suerte de que el Super Ataque ha ido al Vegeta Y el Vegeta, como pueden ver, se tanquea al Broly ya con dos o tres Super Ataques Se lo tanquea, literalmente se lo merienda Broly, ya Y con este Broly, pues gente, como tiene guardia, vamos a aprovecharnos de eso Y vamos a empezar a stackear Ahora gente, insisto, y antes que digan de Drake No tengo al Vegeta, bla 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 Lo sé Majin Buu Saga, gente, recuerden Gohan de la Espada Vegito Goku Super Saiyan 3 No hace falta que lo tengan Se pueden llevar de amigo Buu Physical Buu Tanks LR Buu Tech El Transformable Y este Gotenks Y listo Y luego el otro puede ser el Super ESA del Super Saiyan 3 AGL Va a tener una AGL ahí O algún personaje entre Cerebros que tengan por ahí O Héroes de Super Aunque Héroes de Super Creo que AGL es solo útil Creo que está a los Gamma Pero si llevan al Pígoro O Gohan del líder Pueden llevar a una AGL de otra categoría Así que No creo que sea tanto un problema, creo yo Más que nada, creo que el problema Ahora Viene siendo otro tipo de cosas Muy bien Traje al A este Al de las Transformaciones Personaje muy XD Pero No tenía más físico La verdad, gente O sea, físico Podría llegar al Goku Pero ya saben que Como el Vegeta es Extreme El Broly es Extreme No va a tener la pasiva de Cambio Esferas Así que por eso No lo quise traer Pero Me parió Me parió verga Así que dije Ya, vamos pa'lante Vamos pa'lante Dije ya, total Que puede salir mal Que puede mal ir sal Muy bien Aquí vamos perfectísimo Hasta ahora Si me llega un Super Ataque al Vegeta Me matan Eso sí Lo abierto desde ahora Super Ataque a Vegeta Me matan, gente Bien Este es garantizado Por las 7 Esferas Y por favor Que salga otro Porque hay un Potential Bien, listo No hace falta Así que bueno Por ahora va bien la cosa Y si no Pues no sé Que otro equipo Podemos llevar, gente La verdad Ya dije Mayim Busaga Todas esas cositas Pero no se me ocurre otro más Voy a dejar este Vegeta Con Goku Porque recuerden Que cuando hay un Goku En el turno El Vegeta Lanza más adicionales Por ende Tiene más ataques Más estaqueo 400.000 para el Vegetta Vegetta Full de Mango Bien Más defensita Excelente Que le llegue el Super Ataque al Vegeta A ver Quiero ver que le llegue el Super Ataque al Vegeta Para ver cuánta defensa le puede llegar a tener Ahora que tiene al Goku Ahí full Panamango Ahí Panamanguero Ahí 7,2 millones Ya el Vegetta va subiendo mucho Lo único bueno de ahora Detrás de este Vegeta La transformación Es que ahora Va a estar a favor de tipo Y se va a tanquear muy bien Los básicos Los básicos No sé si es el Super Ataque Pero bueno Va a estar ahí Cheto Y bueno Físico Ah, sí Ya sé quién es Gente Ya sé Ya sé Si tuviese que cambiar el Vegeta Por el Gogeta Guachos El nuevo Gogeta El que no tengo Por ese Ahí está Pues listo Ahí está el equipo Perfecto Esto mismo Pero cambian al En vez de al Guacho este Del Vegeta Las transformaciones Pone a Gogeta Y chao Listo Era A chuparla A ver Hermano El Vegeta Está tan roto Loco Este Broly Pega fuerte Gente Este Broly Ya empieza a pegar Un milloncito Y algo Pero el Vegeta Como que le da igual Loco El Vegeta Como que dice Bro Yo estoy aquí Soy Vegeta El príncipe Los fucking Saiyajines No me hagas reír Hermano El Vegeta Tech Insisto gente El Vegeta Tech Me parece una locura Ahora que lo pruebo Viene la Blue Zone Y estas cositas Que son ya Eventos de dificultad Muy alta Porque ya los enemigos Están pegando Dos millones Casi Ahora si que le veo Lo épico Osea si ya Lo encontré Imparable Ahora ya No se gente No se como describir esto Encuentro una bestia El Vegeta Bueno Otro equipo A ver Déjame pensar Otro equipo Movie Heroes Puede ser Porque Movie Heroes Tu te llevas O bueno Héroes de Super Es que es casi lo mismo Si tienes al nuevo Gogeta Te llevas doble Gogeta Creo yo Puede ser la mejor opción Doble Gogeta Te das un equipo De Movie Heroes Con Gohan Orange Picoro El guacho este Del El Goku este Que tiene 77% De reducción de daño Contra Movie Bosses O Pure Saiyan Y ya hay más Pues No se Rellenar Con Super Hero O Movie Bosses Ahí Lo que se pueda Lo que sea Pero yo creo que Está súper fácil Esa Esa categoría está más fácil Que la inclusive Yo creo que la mejor Es Majin Buu Saga La más segura Porque tienes a los Wu Tanks A todas esas cositas Y bueno El Super ESA Y todo eso Tiene dos Super ESA De hecho Tienes al Super ESA Del Kid Buu Y al del Super Saiyan 3 Así que Creo que Esa es la más La más asequible Hasta ahora Majin Buu Saga Pero hay demás Majin Buu Saga A ver Super Saiyajin Esta es la que estamos haciendo Movies Super Boss Super Bosses A ver El problema De Super Bosses Gente Es Te tengan en mente Que los Fields O los Campos O las expansiones de dominio Que ustedes activen Van a chetar al Broly Entonces Super Bosses Está como Que sí Que no ¿Me entienden? Como que Sí Puede llegar a funcionar Pero tengan en mente Lo que les acabo de decir Que van a chetar al Broly Este Broly también Se va a chetar Por esos Fields Entonces Como que No va a servir de mucho 200 Bueno Vamos para adelante Mi Vegetta Mi pobre Vegetta Por favor Chetate Chetate Vegetta 6,5 Bien Es que el Vegetta Transformarlo yo Bueno Sí lo podía transformar Para que se reviente Luego al Jefe Al Jefe final Bien ahí Dale Vegetta 6,8 Bien el Vegetta O sea Voy a stackear Lo más que pueda Con el Vegetta Si veo Si veo un turno Donde puede stackear Pero a full chetado Lo hago Pero muerto de risa Bien 7 millones Ya llegamos gente Con triple superataque Imagínate Y con triple ya O sea Hemos tirado 6 superataques Creo con este Vegetta mío Ya nos tanqueamos el Broly Loco Nos tanqueamos el Broly Pero fácil Easy 8 milloncitos Este Vegetta Recuerden que El Vegetta este Recuerden que stackea Defensa Hasta que llega el Blue Y quizás Lo de haber movido ya Bueno No importa No importa No importa Al menos stackeado 4 veces ya No le puedo pedir Mucho tampoco Fua Este turno Va a ser horrible A ver Cómo funciona La reducción de daño De este guacho A ver Activa su animación Daño recibe Un menos 40% Por 5 turnos Ya Este turno cuenta En teoría Ataque y defensa Más C Ataque y defensa Más 20 Daño recibo Menos 20 Daño recibo Menos 20 Y justo no tengo especial O sea Menos 40 80% menos Tengo que confiar Gente Tengo que confiar Tengo que hacer La confiadiña Ya Cómo bajo Más esferas Aquí Esto es lo que yo Tendría que hacer Gente 700 mil 400 mil Y esto Tienen reducción De daño Porque si tienen Reducción de daño Igual me la juego 20 20% Daño recibo Menos Ok Menos 30% Y daño recibo Menos 20 Ah Menos 20 Con 50 Menos de la vida Ya me conviene Más hacer esto La verdad Me conviene Mucho más hacer esto Ok Y con este Tiramos el ultra Y con este Tiro El super ataque Por lo menos Bueno Algo es algo Es que este Broly Ya me está dando Miedo A ver Todavía tengo La intro Así que En teoría Puedo hacer Cositas Tengo la intro Del Gohan Así que El Gohan Tiene una reducción De daño Épica Pero el tema Del Gohan Es eso Que Como se le haya Quitado ya La pasiva De la intro Me voy a la mierda Lo más inútil Que he hecho La jugaba Menos 10 mil DQ Que habré hecho Si se le fue La reducción De daño Al Gohan Aquí Super ataque Le va a llegar Un STR Loco Que mal Momento Va a tener Doble STR Loco Muy mal Momento La verdad Va a tener Doble STR Uff Cagadón Ahí está Vamos Uno Dos Y más Encima Le va a llegar Al final Loco Le llega Le llega Al final De haber sabido Gente Yo lo pongo Ahí abajito Lo pongo Al Gohan El último Y sigo Stackeando Con estos De haberlo sabido De haberlo sabido Gente Este Broly De pegar Un millón Y medio Eso asumenle El doble daño Porque Son STR Me va a llegar Un War and Toon Hermano Me va a llegar Un War and Toon Que me va a desinstalar Hasta El sistema operativo Del juego Hermano Y acá El meter Broly Uff Lo tanqué Sobreviví Ya este Super Saiyan 2 Ok Está bien No Está bien No Está bien Lo transformo No lo transformo Todavía no Todavía no Creo que no Yo pienso Que no había Que transformarlo Eso es mi Si no lo voy a transformar Ni en pedo Dios orpes 400.000 No lo tanqueo Ni en pedo Gente Eso Ya está Ya está más que Ya está más que claro Y no me lo tanqueo Ni en pedo Bien Vamos loco Bien Yo creo que los básicos Si los tanqueo Pero los superataques No me los tanqueo Con ningún otro personaje Que no sea el Vegeta A ver Vegetta Recuerden que Vegeta Se da una chetada extra De defensa Después de decir un golpe 200.000 Ok Tanqueables Tanqueables Gente Tanqueables 5.8 Muy bien Y eso que este son Este es el Vegeta Que no tiene al Goku Así que ha tirado Menos superataque En teoría Y solo tiró uno Bueno No importa A menos solo tanqueo 8.7 Ya Este si se transforma Recuerden que hay un punto Donde este recolecta Un montón de esferas de Ki O bueno Cambia todo el panel de Ki A esferas físicas Así que yo creo que Lleva siendo tiempo De Empezar a pensar en eso Adicionar triple Ya Los básicos Vinchilin Lo básico Vinchilin Gente Ahora Transformar o no A Broly Transformar o no A Broly Co-co-co-broly Co-co-co-broly Yo pienso que va a transformar A Gotenks Gente A Gotenks Tengo que transformarlo ya Vamos Broly Co-co-co-broly 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 Es que este puede tirar Hasta dos superataques Gente Este Broly Es muy peligroso Ay Dios mío Ay Dios mío Dios mío Dios mío Co-co-co-broly Co-co-co-broly Ca-ca-rot O-e-o Qué buen son Tractión en la película Yo me acuerdo Cuando fui al cine Y escuché esas canciones Así como de Co-co-co-broly Era como de Qué raro suenan ¿No? Era como que Qué rarísimo suenan Loco Pero ya después Me acostumbré Y dije Nada Co-co-co-broly Ya Este Phil Qué hacía No me acuerdo No tengo ni pija idea Y recuperé vida No sé por qué Loco Y recuperé vida Gente Alguien sabe No traje ítem No traje super memory Para el enemigo Ah Chuta Me transformo Coder Y si me revelo Es que No voy a hacer esto Pum Luego esto Pum Sé que perdí La erupción de daño Ya la perdí La erupción de daño Pero bueno Necesito matar Este guacho rápido Así que Voy a hacer esto Pum Y no Esta active skill La voy a dejar Para después Porque yo sé Que el Vegeta Se lo puede pitear Hacemos esto Y listo Ya Yo creo que con esto Estamos listos Estamos chetos Ya Perdón por la pausa Ahí gente O sea Perdón por no hablar ahí Lo que pasa es que Estaba mi gato ahí Molestando Así que Le di un poquito de comida La cosa es que De verdad que este Vegeta Se chetaba Cuando había Menos bien el enemigo ¿Qué hago acá? Porque Como le llega Un super ataque Ah este Broly Chelai Lemo What? Que raro ¿No? Pensé que le artieron Broly Full power Pienso Drake ¿Este es el jefe Final o no? Parece el jefe Tiene pinta de jefe Final gente ¿Cuánta defensa Tiene? Medio milloncito Muy baja la defensa Que tiene este otro Vegeta ¿Lo transformo O no lo transformo? ¿Le voy a aprovechar O no? Es que la guardia Es que no sé Si este es el último jefe A ver ¿Qué hace? Anula evasión Bueno Vamos a jugárnosla Ocho esferas Y tiramos esto Sería muy mala Un super ataque Al medio Me daría rabia Loco Ah no Aquí está Ya Esperemos Y deseo Quiero y deseo Que sea solo un super ataque Nomás Ya saben que hay jefes Que pegan hasta 3 o 2 200.000 Sí Ya Casi 200 Un poquito más Ok Lo bueno es que esta Vegeta Está con un Kakaroto en turno Así que El Kakaroto Te va a sacar la caquiña 2 Bien 5.000.000 Está queando Eh No se ha puesto muy Muy fuerte este Vegeta Pero es que Claro El Vegeta que tengo El Vegeta De las transformaciones Cambia los links Pero así A montones Entonces no se está beneficiando Del todo este Vegeta Bien ahí Otro más Bien 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 Vamos que tal Dale La gatita Adicional garantizado 6 Con 7 Casi 7 Esperaba mucho más daño La verdad Bueno es que este Este personaje es Nuker Así que por eso está Bastante más nerfiadinho Ya Que no sea super ataque Que no sea Uf Me asustó loco Me asustó Vi esa cosa Y dije Hermano no me jodas Hermano Macarají Carajo Caral Filo de puta Dije no jodas No jodas No me jodas Que iba a tirar un super ataque Ahí dije Ya Adicionales Papus Adicionales Adicionales Eso queremos Adicionales La transformación A Bellito Está Pero Terminando Ok Según el lore Porque esto Yo creo que Este es el jefe final Creo yo Porque esto es según lore Aquí es cuando rescatan A Broly Y lo llevan a la Planeta De ese Planeta Planeta Vegeta Lo llevan de vuelta Entonces este se iba al final Cuando y cuando Goku le dice Llámame Kakaroto Llámame Kakaroto Pedazo de puto Ya le tiramos esto Ya yo creo que el Vegeta Se lo sol Se lo sol Como dije Perfect Tiririjillo Pillo Te vamos a sacar La chuchilla Pilla Pilla Ya listo El Vegeta Hermano El fucking Vegeta Loco Ya ves Le vamos a tirar El token attack Con todo Y furia Con toda la furia El mundo aquí Coloca Uno A dos Si hace el mierda El celular La pantera del celular Toda rota Así con furia Ya creo que lo hemos completado Loco Ya Broly del planeta Vegeta Destruido Y creo que este es el final Porque ya Según en veo El lore El lore friendly Esto O sea empezamos con Broly Broly desnudo Ahora luego Llegamos al Broly Super Saiyajin Luego Broly full power De la pelea Gogeta Y ahora este está Ahí está Vamos Oye que roto Que está Vegeta Hermano Que roto Que está el fucking Vegeta Gente En serio Lo digo Fuera de Ya de Broma Pero es que Se tanqueó Todos los Broly Se los tanqueó Todos Sin ítem Sin nada Se los tanqueó Todos A los fucking Broly Wow Chetado Así que nada Nos vemos en otro vídeo Adiós ¿Por qué? Ya de Tiene que ver La verdad